Música Hola que gusto saludarles nuevamente, el día de hoy son todos bienvenidos a mi cocina igual que todos los días y bueno pues la receta del día de hoy son unas ricas empanadas de pollo al estilo del puerto de Veracruz y bueno pues el día de hoy la vamos a preparar para todos ustedes, esta receta me la pidió una amiguita que se llama Reina Cortés y el día de hoy la vamos a preparar con mucho gusto, para esto necesitamos, yo aquí tengo masa de 100% de maíz esta masa usted la puede conseguir en el molino donde venden las tortillas o donde hacen las tortillas ahí yo compré esta masa, es aproximadamente 400 gramos, para esto, para amasar la masa necesitamos un poco de agua necesitamos bicarbonato de sodio, una pizca, necesitamos una pizca de sal también y un poquito de harina blanca normal de trigo vamos a necesitar para el relleno, yo aquí tengo pollo que está guisado la receta, esta receta de pollo guisado, usted la encuentra en mi canal yo aquí abajito del video, donde está la información del video yo les voy a dejar el enlace para que usted le dé clic y ya podrá entrar a ver la receta de pollo guisado que sirve para rellenar, ya sea unas empanadas, sirve para unas tostadas sirve para chiles relleno, bueno para lo que usted quiera utilizarlo puede servirle esta receta de pollo guisado también vamos a necesitar para la salsa, dos tomates rojos que estén bien maduros un pedazo de chile jalapeño o chile jalapeño al gusto una ramita de cilantro, ya todo está muy limpio un ajo mediano y vamos a necesitar para ponerle la parte de encima las empanadas yo aquí tengo queso fresco, este queso es ranchero lo venden en el puerto de Veracruz pero si usted no llega a encontrar de este queso ranchero veracruzano bueno pues igual puede comprar algún queso ranchero que sirve para rallar vamos a necesitar media crema y necesitamos aceite de oliva y aceite normal de cocina para freír también si usted quiere ponerle a las empanadas por encima hojas de lechuga finamente picadas igual también lo puede acompañar con eso vamos a comenzar, lo primero que vamos a hacer es amasar la masa y vamos a empezar aquí vamos a ponerle a la masa con nuestras manos bien limpias tenemos que amasar la masa recuerde siempre lavar muy bien sus manos cuando trabajamos aquí en la cocina le ponemos dos cucharaditas pequeñas solamente va a ser una pizca de carbonato no es ni media cucharadita de las más pequeñitas o ni la mitad de un cuarto de cucharadita solo es una pizca y le vamos a poner igual un poquito de sal para que la masa bueno pues tenga un poquito más de sabor le vamos a agregar ya el agua pero de agua debemos de ir checando debemos de ir agregándole poco a poquito y vamos a amasar muy bien a que se integre todo ahora sí ya que amasamos muy bien la masa yo aquí les muestro la textura de la masa como usted puede ver no está nada pegajosa queda este suave pero muy manejable y no pegajosa si usted le llega a quedar la masa que se pase de agua y le queda pegajosa lo que va a pasar es que al momento de hacer la tortilla para las empanadas se le va a empezar a romper o al momento de llevar la empanada a freír bueno pues igual se le puede romper y este ya eso no es nada bueno entonces si le llega a quedar un poco pegajosa la masa lo único que puede hacer es agregarle un poquito más de masa este de la que todavía no está amasada y entonces ya quedará bien el bicarbonato que le pusimos es para que la empanada salga así como que suave y esponjosita esa es la función del carbonato aquí en la masa y bueno pues mientras la masa reposa y un momento vamos a pasar a hacer la salsa yo aquí ya tengo un sartencito de barro calentándose vamos a agregarle un poquito de aceite de oliva muy poquito y vamos a poner los tomates aquí yo ya los tengo partidos a la mitad y le voy a poner aproximadamente la mitad del chile este jalapeño pero yo le retiré la semilla para que no salga muy picante vamos a taparlo y vamos a dejar a que se suavicen los tomates y se cocine muy bien el chile y después vamos a pasar a hacer la salsa ya que casi se está cocinando el tomate y el chile en otro sartén vamos a poner suficiente aceite este para empezar a freír las empanadas mientras usted va haciendo las empanadas el aceite se debe de ir calentando porque al momento de freírse bueno pues el aceite debe de estar bien caliente aquí vamos yo ya tengo este un papelito que es para hacer tortillas a mano usted agarra una bolsa que esté bien limpia y la corta de forma circular y bueno pues ya sale el papelito para las tortillas nuestra superficie debe de estar bien seca y debemos de poner un pedacito de servilleta de cocina aquí abajo del papel de las tortillas ahora si vamos a agarrar con nuestras manos bien limpias un pedacito de masa ya del tamaño que usted quiera las empanadas y todas las tenemos que hacer del mismo tamaño así que la bolita de masa debemos de irla agarrando este siempre del mismo tamaño para que todas las empanadas salgan igual vamos a ponerle en la parte del centro el pollo ahora si que de pollo lo que usted quiera ponerle pero tampoco le debemos de poner demasiado porque nuestra empanada se puede romper ahora si la vamos a llevar a freír le cerramos muy muy bien las orillas con nuestros dedos y de ahí la vamos a llevar a freír para probar que el aceite ya está listo le agregamos solamente una bolita pequeña de masa y bueno pues si la bolita de masa sube hacia arriba hacia la superficie quiere decir que el aceite ya está listo ahora si las vamos a llevar a freír una vez que las ponemos aquí en el aceite con una cucharita necesitamos dos cucharas soperas porque es mucho más fácil y ya ahí la volteamos y le agregamos un poquito más de aceite por la parte de encima la llama de la estufa y ahora si debe de estar a fuego medio para que no se nos vayan a pasar de doradas esta ya está lista ya una vez que agarran un color doradito por encima bueno pues ya quiere decir que ya están listas pero tampoco las debemos de sacar muy rápido porque si no pueden quedar crudas por dentro vamos a hacer otra para que ustedes vean bien como las estamos haciendo agarramos el mismo tamaño y empezamos a palmear una vez que las sacamos donde ya las freímos en el aceite las debemos de poner a escurrir muy bien en una servilleta absorbente y también otra recomendación es que si usted siente que se le empieza a pegar la masa en esta parte de aquí debe enjuagarse las manos porque ahí se va quedando la masa cuando palmeamos y entonces se nos pueden romper las tortillas al momento de palmear igualmente cerramos con nuestros dedos oprimiendo un poco para que sellen y las vamos a llevar a freír yo ya aquí tengo la salsa ranchera lista con la piedra primero molemos muy bien el ajo y con un poco de sal ya para sazonar la salsa de ahí le agregamos el chile lo molemos muy bien de ahí los tomates y el cilantro se lo ponemos finamente picado aquí a la salsa y un poquito de agua y bueno pues está riquísima esta salsa ahora sí vamos a pasar a preparar las empanadas ahora sí llegamos al final de esta deliciosa preparación yo aquí les muestro estas empanadas yo las preparé con unas hojas de lechuga finamente picadas encima le puse la crema luego le ponemos el queso y o la salsa primero y luego el queso y aquí las tenemos preparadas están riquísimas por de este lado yo les muestro estas las preparé sin hojas de lechuga solamente con crema de ahí salsa y después el queso y bueno pues están riquísimas cómo se disfrutan estos antojitos veracruzanos y como ustedes pueden ver son súper fáciles de hacer espero que se animen a prepararlos en casa cada uno de los ingredientes yo se los dejaré escritos aquí abajo de la pestañita del vídeo y bueno pues estas empanadas también se pueden hacer de picadillo también hay en mi canal tengo la receta de picadillo para rellenar y bueno pues este si gustan se pueden suscribir al canal si les gusta el vídeo denle un like y si tiene dudas o comentarios ya sabe que puede dejarlos ahí les mando saludos a todas las personas que ven mis recetas y a todos los que se han suscrito al canal también les mando un saludo y un fuerte abrazo nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima